Mi ansias de cantar, llegué hasta aquí Naciendo un barrigal por mí aún Y este que te pipa y pita en mí Alguna bendición muere muy chúl Tan linda y tan radiante como el sol Se alta esta ciudad bella y emoción Paraíso en el reno y tierra que lo que está Que me salva en el mar y en el mar Cura de oro, legario de Andrade Pueblo grande, la ingenia Luisa de Palma Que cantara el inmortal Germácio Méndez Mil canciones que en el cielo están grabadas Y esas flores que en el alma de mi vida Van cayendo un momento de azar El ofrenda musical de Buenos Aires Dedicará para vos un juego de chú Pala provincial Parapapá Pala papapá Pa-gapapá Para palapapá Yo sigo designado un bajador Y debo incumplimiento a esta misión Y debo ser de tu poesía y de tu amor Alculto a tu sagrada tradición No debo de borrar tu gratitud Y en una sucesión de luz divina En nombre de las muchas argentinas Que venimos con el corazón Cunea de oro de Darío de Andrade Pueblo grande de Virginia, Luis de Palma Que cantaba el inmortal Gervasio Méndez Mil canciones que del cielo están grabadas Y esas flores que en el alma han revivido Ya nunca lleno como pétalos de azar En la ofrenda musical en Buenos Aires Dedicada para vos, Guarehuaychú En la ofrenda musical en Buenos Aires Dedicada para vos, Guarehuaychú